¿Qué es el mandamiento? Este mandamiento nos llama a eso, no pienses solo en ti mismo, piensa en los demás, sigue tu camino, estate contento con la dirección que lleva tu vida, con lo que tienes en ella, con el carro en el que vas, con las cosas que te han tocado. Ve derecho y ve con tu vida y no hagas giros prohibidos, no creas que todo es para ti, la ley del asado, todo para mí. Por eso cuida de todo y de todos y piensa en dar más que en recibir, tú piensa siempre en dar y en servir, sigue adelante en tu camino. Estamos llamados es a la generosidad y a la gratitud, la gratitud, agradecer lo que el Señor nos da, hace que todo lo que tengamos sea suficiente, la gratitud es la que hace que las demás bendiciones lleguen y que nos dé la paz en el corazón. Agradece por todo, lo bueno, lo malo, lo que tiene, lo que te falta, agradecer, agradecer que eso hace que las cosas sean suficientes. A la persona además generosa, con la generosidad que piensan dar, esa persona vive feliz y se da cuenta de las maravillas que tiene y nunca le falta nada. A la persona y a la comunidad generosa nunca les hace falta nada. Por eso vivamos nuestra vida en claves de servicio, no pensemos en lo que nos hace falta, en lo que el otro necesita y o tiene para yo quitarle, no, 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 no. Pensemos en la clave del servicio, de la gratitud y nunca robar y nunca ser corruptos, no lo necesitamos, estamos en un mundo además que promueve eso, la avaricia, la competencia, la corrupción, no lo necesitas. Tú tienes un Padre en el cielo que está pendiente de todo lo que tú necesitas, por eso la confianza en la providencia hace que nosotros pensemos siempre en dar, en servir y no en robar. Y si eres político o eres director de una empresa o tienes cosas a tu cargo, no robes, créele a Dios, no seas corrupto, Él te dará lo que necesitas para vivir siempre. Ahora, la iglesia en este tema tiene una rica tradición que les invito a conocer, la doctrina social de la iglesia, en la que nos habla de la justicia, de la solidaridad, de la subsidiariedad, del ayudarnos unos a otros, bueno, una riqueza impresionante y en ella nos habla de cómo los bienes que Dios ha dado a los seres humanos son para todos, es una destinación universal, por eso lo que yo tengo es para el bien de todos, eso no suprime la propiedad privada, que ayuda a la dignidad de la persona, tener unas cosas que son de nosotros, fruto de nuestro esfuerzo, de la herencia que hemos recibido, pero siempre pensar que eso que yo tengo no es mío, es del Señor y yo soy un administrador de eso, porque es para todos. Este mandamiento también nos llama a cuidar la casa común, es decir, a no robarle a Dios, no robarle a las próximas generaciones, a no robarle a los demás seres humanos el derecho a tener un medio ambiente digno y viable para vivir en él, es decir, reciclar, cuidar los recursos, evitar consumir los combustibles fósiles hasta donde podamos, no contaminar el medio ambiente, tener cuidado con las basuras y también tener respeto y ternura con los animales, sin humanizarlos, pero sí ser respetuoso de ellos. Este mandamiento pues nos invita a ser cuidadores de los demás, de sus posesiones, a vivir en la gratitud, en la libertad y la alegría de la gratitud, a pensar es en dar, en servir y no en tener para nosotros. No hagas giro senú, tú estate tranquilo con lo que te tocó, de adelante por tu camino.